Bueno, aquí estamos en el cruce del Guayabo, los rincones del Guayabo. Señora, su nombre? Alta Gracia Duarte, doña Antagracia, ¿en qué año usted nació? Ya ni me acuerdo en qué año. ¿Usted no se acuerda? No. ¿Cuántos años usted tiene? Me dieron que tiene 83. Así, 80 y pico. 83 años. Cueva, si tiene 83 de nación, ¿qué año entonces? Ajá, vamos, entonces, en el tiempo de su niñez, ¿qué se comía en ese momento? Bueno, se comía arroz. Mariao, que le decían, ¿qué sabe? El arroz, casi no se secaba, se secaba hizo y uno lo coitaba, lo trillaba, lo tostaba y no caía de él, lo majaba y no pillaba. ¿Ese es el arroz que le decían de Puyón? De Puyón. De Puyón. Así mismo. Ah, bueno. Sí. ¿Cuántos hijos usted tiene? Cinco, seis. Seis. ¿Cuántos varones? Un solo. ¿Y cinco hembras? Sí. Ah, qué bueno. Ah, pero que usted vivió la época de Trujillo. Sí, así mismo, la este, esa época se vivía aquí. ¿Y cómo se vivía en ese tiempo, en la época de Trujillo? Bueno, ella no se vivía bien, pero no se vivía más. Porque si usted ponía en la comparación, manejaba dinero, no le tenía miedo a la gente, porque donde quiera usted podía tener su dinero. Pero, no, no se usaba el Chai White en el banco, no, no. No. Y si la gente desbebiendo, andaban de noche, se apartaban en el medio de camino. Usted nació en el 1934. Ah, sí mismo. Entonces, si no se guardaba el dinero en el banco. Bueno, ellos guardarían, pero yo no guardaba. Ah, usted no guardaba. No. ¿Pero porque no tenía? Porque no tenía. ¿O usted tenía en ese tiempo lo que le llamaban la botija? No, no, de nada de eso. El papá mío era de los viejos diantos. Sí. Pero, ya usted sabe, gente bruto, que no eran como los de ahora, que los de ahora, mi dinero lo entran en el banco. ¿Y de Trujillo? ¿Qué usted me dice de Trujillo? Ay, no, no, de siempre, yo no sé. ¿Usted llegó a conocer a Trujillo? Sí, yo sí lo conocía, pero no, no vivía así. O sea, usted no lo conoció a Trujillo, usted lo conoció a Trujillo. Sí, pero no sabía su vida, como era. Bueno, era un dicho nombre malo, que se yo, pero, porque decía, para mí no era malo. O sea, para usted Trujillo no era malo. ¿Por qué no era malo? Porque la gente trabajaba. Ah, la gente trabajaba. Trabajaba, y el que no tenía 10 tareas, lo entraban presos. El que no trabajaba las 10 tareas. Lo metían presos. Eso sí, lo... Ah, bueno. Y así esto, y así se vivía. Entonces, ¿usted cree que cuando Trujillo se vivía mejor? Bueno, yo no le sé decir que se viviría mejor, pero, donde se trabaja todo el mundo, no viven la gente más. No, o sea, tú viven mejor. Ah, pues eso era verdad. Y aquí, todo el mundo tenía que trabajar ahí. Tenían cuecos, tenían vacas, tenían caballos, coitaban muchos arrojos. De todo, de todo. ¿Y tenían las 10 tareas? Las 10 tareas, es replicado. ¿Usted llegó a tener tarea, o su papá? El papá, el papá mismo. ¿Y su esposo? ¿Su esposo fue un jefe cuando Trujillo? Trabajaba. Bueno, para mí sí era un jefe, porque era un hombre bueno. Un hombre trabajaba mucho. No puedo decir... Gracias, mi dueña. Repítame su nombre. Hasta gracias, Duarte. Hasta gracias, Duarte, desde los rincones del Guayabo, con esta entrevista para Prensa Libre en Agua. Muchísimas gracias.